Si estoy enamorado que más da no lo niego Que lo sepa el mundo entero Que sin tus besos me muero Voy caminando con la mirada al suelo Pensando en algún pretexto para vernos hoy Lo que me encanta es que tú siempre me preguntas lo mismo en el celular Que nos importa que nos digan loco si que somos tal para cual Y es que somos dos enamorados Fuera de lo normal En nuestro mundo solo existimos tú y yo En nuestra agenda solo hay tiempo para los dos Y es que somos dos enamorados Enamorados de un amor inusual Que cada día hasta nos volvemos a reconquistar Que nos importa que nos digan loco si que somos Somos tal para cual Lo que me encanta es que tú siempre me preguntas lo mismo en el celular Que nos importa que nos digan loco si que somos tal para cual Y es que somos tal para cual Y es que somos dos enamorados De un amor inusual Que cada día hasta nos volvemos a reconquistar Que nos importa que nos digan loco si que somos Somos tal para cual Somos tal para cual